...y fundadores de Los Nocheros se retira, Mari. Sí, la verdad que una noticia del mundo del espectáculo que sorprende, que uno dice, bueno, ¿por qué se habrá arrepentido o no? ¿Cómo se está preparando en este momento Quique Teruel, que tras 40 años de carrera decide de alguna manera bajarse, ¿no? De este trajín, de ser uno de Los Nocheros, de estar arriba de los escenarios, de estar en todos los festivales. Bueno, se lo vamos a preguntar a él porque está en su casa de Salta. Quique, no sé si ya cenaste o no, pero bueno, te saludamos desde Córdoba, un gusto charlar con vos. Y contanos eso, ¿no? ¿Cómo te preparas para este 30 de junio, para esa gran despedida? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. No, primero no cené porque acá sigo siendo nochero. Acá se cena muy tarde, nos acostamos muy tarde. El hábito me quedó, por más que me vaya, el hábito nochero me quedó. Estamos muy bien, yo estoy muy bien. O sea, a ver, con respecto a lo que vos decías, es porque es como que me vaya, que te separes de una pareja que te llevas bien. Puedes decir, no tiene sentido, ¿no? Porque con los chicos estoy re bien, habíamos hecho una proyección internacional muy linda, muy interesante. Pero bueno, la cabeza a mí me dijo que no. Yo quiero pensar en otra cosa, necesito buscar otra misión en la vida para ser concreto, digamos. Creo que mi misión de cantar está recumplida para mí. Todos los objetivos que soñé y que quería lo logramos. Y bueno, no es una decisión que la tomé de un día para otro, es una decisión de vida. Pensaba que el 37 años que vivo así, a mi mujer la conocí así. Mis hijos se han criado nocheramente. Todo lo que soy, yo soy Quique, los nocheros no soy Quique Teruel. Entonces, todo eso decidí dejar de lado. Bueno, para vivir una vida que Dios y el universo sabrá que me deparan, pero tengo muchos proyectos personales. Quique, suena fuerte, ¿no?, que dijeras que no vas a cantar más. O uno pensaría, digo, bueno, a lo mejor va a cantar otras cosas, vas a iniciar una carrera de solista. A lo mejor pensamos, ¿vas a componer, vas a hacer letras para otras, para otros artistas? Mira, si sale algo, mira, yo te voy a ser sincero, yo conozco mucho, conozco muy bien mis limitaciones. Creo que lo fundamental para vivir bien y tranquilo es saber hasta dónde uno llega. Yo fui, así como un cantautor, lo podemos, si es que se vale el término, el adjetivo, gracias a los nocheros. Los nocheros yo compuse siempre para los nocheros. Hay un solo tema que es uno de los primeros que sacó Luciano Pereira en su primer disco cuando yo era manager de él, que es el único tema que yo no hice para los nocheros. Después todo lo demás, mi vida, mi vida musical, compositora y demás está basada en nocheros. Si me sale alguna canción por ahí, y por ahí no te quita que capaz que me mando un tema solo en un tiempo será lejano porque por ahora no tengo nada. Si me sale una canción para que yo cante hoy con las redes sociales se puede llegar. Pero mira, yo quiero tanto cortar esto, esta exposición y demás, quiero estar un poco tranquilo. Si no me sale nada artístico, yo creo que el primero de julio hasta desaparezco de las redes. Quiero otro tipo de vida, o sea, la necesito, la necesita mi persona. Esto es absolutamente personal y por suerte tengo amigos, hermanos, que son mis tres nocheros, que lo han entendido perfectamente, como me han entendido en el 2014, que estaba quemado. No es la primera vez que yo decido retirarme. Se ve que mi cuerpo y mi cabeza se cansan de vez en cuando. Ahora, Quique, se viene este gran show, esta despedida. Es una pena, nosotros los cordobeses pensamos que los íbamos a tener en el verano en los festivales. Después, bueno, muchas cuestiones personales y algunas noticias muy duras los alejaron de los escenarios este verano. Pero, ¿cómo te preparás vos para este 30 de junio? ¿Va a haber invitados? ¿Qué hablaste con los otros chicos del grupo? ¿Lo hablas con algún psicólogo? ¿Lo hablas con tu familia? ¿Cómo te preparás para ese gran día? No, hago muchas terapias complementarias. No es un tema para tratar en psicólogos, gracias a Dios. Los temas para psicólogos ya pasaron. Yo, tuvimos un verano durísimo con la muerte del amor. Vos pensás que yo anuncio Cosquín. Yo anuncio tres días antes de Cosquín que el retiro, como había quedado con los chicos, todo esto está todo consensuado entre los cuatro. Y a las dos horas Mario me avisa de que mi cuñada viento en coma y después falleció. Cuando armamos para el 22 de abril la despedida, porque era ya hace dos semanas, se muere mi papá. Entonces veníamos con una racha espantosa. Entonces ahí decidí pasar para el 30 de junio y nosotros íbamos a ir como despidiéndome yo en el verano. Esa era la idea, porque teníamos 35 shows nosotros de enero a marzo. Entonces, bueno, me quedó esta despedida. ¿Sabes qué? No hago más en ningún lado por respeto a los chicos. Los chicos siguen los tres y ellos están trabajando ya para abrir la agenda para julio, agosto, cuando ellos decidan arrancar. Y si yo me paso despidiéndome en varios lugares, no está bueno. Además que van 11 invitados. Te imaginas que no le voy a decir a los 11. Che, vayan a Córdoba, a Rosario, a Maldel Plata, de todos los lugares que han requerido una despedida. Tengo un Dream Team espectacular, que son todas amigas y amigos cantores, son los top de la Argentina, que van a estar ese día acompañándome. Todos me dijeron que sí. Así que hay grupos, hay cantantes, hay amigas y amigos como te digo. Con todo lo que me han visto o no han visto en los nocheros, en algún dueto, en algún escenario, en algún asado, están ese día. Por eso digo, para mí es un solo día. Es decir, chao, varios chao, no me vas. Vos te vas y te vas. Mario, te quiero preguntar, por esto que contás tan crudamente, de que la cabeza dice basta, el cuerpo dice basta. Y perdón que vaya esa pregunta, ¿no? Pero ¿qué te agobia y cuáles fueron las señales que vos viste? Como para decir, bueno, voy a llegar hasta acá, me voy a preservar. Debe haber sido un proceso difícil, ¿no? Pero ¿qué te dio la alerta? Sí. No, no, te aclaro que, voy a ser muy claro, no me agobia nada. Yo estoy, no me agobio nada para dejar el grupo, ni sentí nada que diga, uy, esto lo tengo que dejar porque se venía. No, no. Al contrario, los nocheros siempre hacen, es una salida. Yo siempre dije que cantar, evitas muchas horas de terapia cantando el escenario. Pero, pero, ¿sabes qué es sencillo? Es sencillo, ¿no? O sea, yo quiero otra cosa. O sea, necesito pensar en otras cosas, necesito pensar solo, porque siempre fuimos, somos, seguimos siéndolo. Anoche, bueno, ante anoche, en mi cumple, estuvo el negro, estuvimos hasta tarde, nos seguimos divirtiendo como siempre. Este, yo necesito quedar así con los chicos. No quería que el tiempo me desgaste ningún tipo de relación y yo no faltara el respeto a las ganas que ellos siguen teniendo de estar los tres. Entonces, por ahí, ¿sabes qué pasa? Que yo los traccioné mucho. Yo soy muy molesto, profesionalmente hablando, ¿no? Yo, personalmente, no sé. Eso te dependía de que sea otra persona. Pero, pero yo soy muy de estar encima todos los días, este, de querer hacer cosas, de hecho, las giras al exterior siempre molestando. El primero que nos llevó a los chicos a España fui yo en el 2014, cuando me fui a vivir ahí ese año y empezamos a hacer una linda, una linda carrera allá también, este, muy prolija. Entonces, es que yo necesito pensar en mí, digamos, porque acá se piensa de a cuatro, como tiene que ser, los lunes llegas de viaje y el jueves ya arrancás, la valija ni la desarmaba. Y también, ¿sabes qué? Es fundamental, quiero llegar a mi casa entero, porque mi señora y mis hijos se merecen tenerme nuevo y no agarrar un tipo a los 70, 80 años hecho bolsa, porque la vida nuestra es durísima, la gente conoce muy poco, nos conoce arriba del escenario, no, por ahí no saben lo que se viaja y lo que se deja, este, como mucho trabajo, ¿no? Como el de ustedes también, que están todo el día en radio, en tele, llegas poquito, pero ¿cuál es la diferencia? Vos llegas a tu casa a dormir, nosotros no dormimos años en nuestras casas. Yo quiero llegar, quiero llegar entero, quiero llegar nuevo, con seguir teniendo las ambiciones y objetivos que tenía con Nocheros, que los cumplía todos, seguir teniéndolas en otra cosa mía, digamos, para mí y que mi familia me disfrute bien el tiempo que me quede de vida, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Kike, la verdad que es súper sabia esa postura, ¿no? Porque me parece que a los artistas, una de las cosas que, o a las personas que tienen mucha exposición, una de las cosas que más les cuesta es retirarse a tiempo, ¿no? Poder bajarse de esos aplausos, de ese escenario, de esa cámara, así que la verdad que está muy bueno. Y sabés que quería preguntarte, vos que tenés casi 40 años de carrera, ¿cómo ves el folclore hoy? ¿Cómo ves los festivales? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas quedaron? ¿Cuál es el desafío para el futuro, para el folclore argentino? Bueno, espero que no me saquen de contexto, porque cada vez que hablo para Córdoba, me hacen bolsa. La última vez dije que no me vacunaba y me han hecho bolsa en todo el país. Yo quiero ser claro, claro, que esta opinión mía, no de los Nocheros, yo veo que está complicado el panorama. Festivales folclóricos van quedando pocos. ¿Por qué digo pocos? Porque se ha mezclado música urbana, rap, trap, con el cuarteto, que bien lo hacen todos. Se han mezclado en los festivales folclóricos. Entonces, festivales folclóricos, para mí, quedan pocos. Que sean así, de pura cepa, ¿viste cómo se dice? Sí, sí. El folclore, yo creo que necesita, y ahora lo voy a decir ya como un ex-nochero, porque si lo digo como nochero queda muy soberbio, yo creo que el folclore necesita unos Nocheros. ¿Qué digo esto? Cuando nosotros aparecimos hace treinta y pico de años, no había nadie como nosotros. Lo digo esto desde el absoluto convencimiento de que, como le dije a Mateico, que es el primero que nos descubrió, me dijo, ¿por qué cree que me va a gustar los Nocheros? Le digo, porque somos únicos. No te digo ni mejores ni peores. Le digo, pero nadie canta como nosotros. Pero hemos mostrado, hemos salido con una escena, con un movimiento escénico, hemos podido fusionar el folclore con el pop, que muy bien lo logró Mario, que es el hacedor, el inventor nochero. Entonces, eso había pegado. Ahora me parece, me resulta difícil fusionar el folclore con la música urbana, con el rap, con el trap, que es lo que ya ganó, son nuevos códigos. Hay una nueva forma de comunicación para los chicos, para que vuelvan a los festivales. Entonces, el festival se está haciendo de gente de los clásicos, como nosotros. Nosotros somos los chalcialeros del siglo XXI. ¿Entendés? Sí, está buena, está buena esa reflexión. Bueno, Kike, te mandamos un abrazo grande. Me falta una vuelta. Sí, sí, decime, decime. No, que te mandamos un abrazo muy grande acá desde Telenoche y gracias por atendernos. Y bueno, te deseamos lo mejor en esa noche del 30 de junio ahí en el Movistar Arena, que sin duda va a ser una fiesta. Es un muy grande abrazo. Va a ser una fiesta hermosa. Les agradezco a todos. Chau, buenas noches.